hola en este gráfico nos piden calcular el valor de x ahora lo primero que vamos a hacer vamos a aplicar esta propiedad de ángulos opuestos por el vértice entonces nos ubicamos aquí si este valor es 30 su opuesto también valdría 30 grados y aquí lo mismo si esto vale 40 aquí también valdría 40 grados entonces qué más podemos aplicar tenemos esta otra propiedad que nos dice que la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la derecha entonces de acuerdo a esa propiedad x será igual a la suma de 30 más 40 entonces qué hacemos aquí simple colocamos x x grados va a ser igual a la suma de 40 grados más 30 grados entonces finalmente cuál será el valor de x exacto el valor de x va a ser 70 grados y esa es nuestra respuesta fácil también te dejo este ejercicio y su respuesta estará en el primer comentario chau chau